Música Mejora la seguridad en Ipiales, gracias a la aplicación de la estrategia Todos Unidos contra el Delito Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales y miembros del Cuerpo Investigativo de la Policía Nacional en la capital del sur se desmantelaron tres bandas delincuenciales dedicadas al hurto y al tráfico de estupefacientes Reconocerle a la comunidad su participación, su aporte y reafirmar que la delincuencia no tiene en Ipiales un reino de impunidad Estas acciones estratégicas de seguridad se vienen coordinando con la fuerza pública y arrojan resultados positivos en el departamento Se logra la recuperación de más de 15 motocicletas, 5 vehículos, tenemos la recuperación de más de 80 pasacintas La recuperación de diferentes elementos que se habían hurtado de los vehículos Mejor que han hecho por lo que estas bandas siempre están aterrorizando a Ipiales Uno no puede dejar el carrito por ningún lado porque siempre lo desvalican La Gobernación de Nariño brinda herramientas efectivas que ayuden a preservar la seguridad ciudadana y garanticen el buen vivir Y recordarles que desde siempre que la Gobernación de Nariño está presente Y que tiene como una de sus prioridades garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de todos sus ciudadanos ¡Gracias! ¡Gracias!